En el garaje, acero alemán. En la muñeca, precisión suiza. En los pies, cuero italiano. En el cuello, seda japonesa. Y en tu radio, el especialista. Con Manel Ruiz. En Bandeja de Plata. Un programa de Vicente Martín Abreu. Emitiendo desde 7.7 Radio. Martes y jueves. De 6 a 8 de la tarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tal y cual, te la embrocho. Vamos, vamos, que nos vamos. Que tampoco es mucho lo que les quiero contar hoy. Pero al menos pretendo ser detallista. Marcándoles unas coordenadas geográficas. Entre África y el Caribe. Nacido en Italia. Pero actualmente afincado en Alemania. Como etiquetas diremos que jazz, que soul. Y todo aquello que tenga que ver con la música negra. Y sobre todo, y ante todo, con la percusión. Porque hoy el especialista Manel Ruiz les quiere hablar de una persona en concreto. El señor Andrea Benigni. No. No. Y doom. No. Y doom. No. Hablar del señor Andrea Benigni Hablar del señor Andrea Benigni es hablar de un caballero que nació un 14 de marzo de 1977 En Cesena, Italia Let I go And he walking with me As this man and his friend from a long time Let I go Let I go And all I could hear inside my head is Let I go Let I go Let I go Let I go At the age of 10 years He would face the guitar But at the age of 14 years He would find his authentic love Andrea Benigni would launch the world of percussion Ante todo y sobre todo comenzando por la batería Pero sería en 1999 Cuando iniciaría estudios sobre la música africana y la percusión Esto le llevaría a conocer en profundidad la esencia polirrítmica de los sonidos tradicionales de África Él mismo acabaría derivando todas estas ideas y conocimientos A las formas percutivas de la música caribeña Vendían tiempos de ser DJ De iniciarse en el mundo de la producción sonora Y sobre todo en el experimentar con componentes, elementos Con instrumentos físicos Con producción electrónica Con cajas de ritmos Y poco a poco Cómo construir sus propias Estructuras sonoras Del año 2000 al 2003 Se dedica a ser periodista musical Se hace una fotografía fija de la situación y el instante Sonoro y de la escena De buena parte de Europa Es en ese instante cuando se traslada a Alemania Allí, en el año 2005 Saltaría la chispa De Mob Mob Andrea Benini basa su sonido Entre los elementos orgánicos y tradicionales Toma ciertas chispas De la electrónica Y todas las posibilidades que da de la tecnología Juega con la interpretación en directo Grabada en el instante Combinándola con cajas de ritmos Y secuencias programadas Su proyecto musical Mob Mob Consta de piano Vibráfono Saxo Percusiones Bajo Y cómo no Batería Debemos hacer constar que también el mismísimo Andrea Es el encargado de ponerle voz a sus temas Puntualmente, de vez en cuando Porque por regla general Siempre busca la colaboración de algún agente externo El primer single oficial aparece en el año 2006 Aparecería con el nombre de Perfect Day Un single que sería recopilado En las compilaciones de London Jazz Café Dos años después Vería a la luz Kiss of Kali Estas entregas ya le abrirían Abrirían las puertas a los estudios del señor Gilles Pettersson Y Cry Charles de la BBC Y evidentemente Cómo no También de sus recopilatorios En el año 2010 Ritual of Savage Un disco que por cierto Hoy Hoy por hoy Se está reeditando Un disco que ya Cumple Diez años de su primera entrega Y que el señor Andrea Benigni Aprovecha para relanzar Con un presaje de 180 gramos Y un diseño mucho más cuidado Por cierto En la entrega de 2010 Deberíamos hacer constar Que Mob Mob Cuenta con la voz de Baby Soul Cantante que formaría parte De la segunda entrega Del disco de Amy Winehouse Pero realmente El estrellato Llegaría en el año 2012 Cuando el señor Woody Allen Se fija en la producción sonora De Mob Mob Para incluir uno de sus temas En la película Arroma con amor Woody Allen Se encargaría de hacer Incluir en su Arroma con amor El tema compuesto Por Mob Mob Con el nombre de Three Times Bousa Pero cuidado Porque todavía no hemos llegado A la entrega de 2013 Que realmente es la que nos compete Y la que hoy Un servidor de ustedes El especialista Manel Ruiz Les ha traído El especialista Manel Ruiz Una entrega que en su primera edición Sería lanzada en el formato de vinilo Con 180 gramos de buen plástico Isle of Magic Un disco en el que Mob Mob Cuenta con todos y cada uno De sus componentes Y cuidado Con dos Con dos colaboraciones excepcionales Desde el Caribe El caballero Anthony Y Joseph Y desde Estados Unidos Con un trombón muy especial Pero insisto La formación original Piano Vibráfono Saxo Percusiones Bajo Y batería Siempre Siempre Pivotando Entre los sonidos Africanos y caribeños Siempre Moviéndose Entre el soul Y el jazz Siempre Como no Con el horizonte De África Tras de su sonido Y escena musical Y evidentemente Si hablamos de la escena africana-caribeña, hablamos de soul y de jazz, también debería aparecer, aunque solo sea de forma puntual el funk. Y en este disco de 2013, Isle of Magic, era Fred Weasley el encargado de darle ese toque tan funk. ¡Suscríbete al canal! Long before the feast days of Cairo, where the local branches of the ivory bourgeoisie were progressing through those jungles of colonialism. There and not, on the surface of the physical plane, African culture existed without motive or decisive conflict. Mineral strata of its core to simplify, the wood of the north weighed heavy on the river. But the native was distilled, you see his people spoke of rivers. And yet their revolution was of grip and jungle, degrees of monument, sketched out in combat and fire. I am the black schematic of a rapier pile. Casting a shanty gold and wrapped with wire from Northern Mali, in the African past. 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 Insisto, sería en la primera edición, la de 2013, cuando aparecería en Prensado de 180 gramos. Y como tantos otros discos, con el detalle de una descarga original totalmente oficial, legal y de calidad. Pero insisto, a tener en cuenta que el toque funk en este disco venía dado por la figura de Fred Weasley, en que en su momento fue el trompetista del mismísimo James Brown. Let me tell you people, hey, revolution rises, yeah, yeah, proof, yes. Watch out. Giving us the runaround. They're giving us the runaround. Giving us the runaround. They're giving us the runaround. Don't think that we're too happy in this world of material things. Don't think that we're lost in some cyberspace. They think we can't find a way to blaze a light. Tell them we're about to burn these plantations down. They're giving us the runaround. They're giving you the runaround. They're giving us the runaround. Giving us the runaround. They're giving us the runaround. So when you think you know what's going down It's just lies disguised as news The truth lies between the lines But you gotta be quick to catch it But when you think that you understand And you think that you really know what's going on Let me tell you They're giving us the run around 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 And when you hear that many died You best believe the truth is multiplied Because down here on the ground the people We're only walking true illusion Let me tell you They're giving us the run around Insisto, por si no hubiera quedado claro Hoy el especialista Manel Ruiz Les ha hablado de Andrea Benigni They're giving us the run around Un italiano a día de hoy afincado en Alemania Y concretamente más no en sí del mismísimo Andrea Sino de su proyecto musical Mob Mob Y de su entrega del año 2013 Con el título de Is Love of Magic Con las voces del señor Anthony Joseph Y el trombón de Fred Wesley Años después En 2016 Llegaría Lunar Love Pero esa es otra historia Que quizás otro día El especialista Manel Ruiz Les cuente Y con esto y un bizcocho El especialista Manel Ruiz Se despide de todos y cada uno de ustedes Dejándoles en la voz y compañía De Vicente Martín Abreu Dejándoles En bandeja De plata El especialista Manel Ruiz ¡Gracias!